Y como yo les dije, chicas, que cuando yo abro la boca es porque lo tengo que aclarar, o sea. Cansada de que Lupillo Rivera siempre intente opacarla, Mayeli Alonso volvió al ruedo, pero esta vez contándolo todo. Llegó un punto en el que yo ya lo siento, pero lo siento, o sea, lo siento. ¿Se acuerdan cuando Lupillo aseguró que no se había podido casar con Giselle Soto porque su exesposa no le había firmado el divorcio? Para estas declaraciones Mayeli respondió tajantemente negándolo todo, pero ahora no soltó el chisme completo luego que un afán le preguntara qué había pasado entre ellos. A lo que la empresaria respondió, mira, yo a lo largo del tiempo me di cuenta que él nunca estará para mí y nunca espero nada de él. Mi superación y emprendimiento lo hicieron odiarme de una manera inexplicable desde que vivía con él. Por más que yo trate de estar bien, su machismo nunca lo dejará hacer lo contrario. Él sabe que por más cosas que él me hará, nunca le haré daño, ni le quitaré nada, ni le diré cosas a mis hijos para que no lo quieran, porque sabe cómo soy en ese aspecto. Todo lo dejo en manos de Dios. Aún así lo respeto y le deseo lo mejor siempre. Por otro lado, también le preguntaron cómo están tus hijos después de lo que dijo su papá sobre el divorcio. Y ella respondió, ya saben cómo se las gasta el papá. Quiero llegar a mi verdad, a lo que yo realmente pasé. Recordemos que Mayeli ha dicho en varias oportunidades que durante su matrimonio lo pasó muy mal al lado de la familia Rivera. Y peor aún, cuando inició su emprendimiento como empresaria, ya que Lupillo era insoportable. Solo la quería para ama de casa y Mayeli no se dejó marcando muy bien sus límites. En algún momento yo voy a contar toda mi historia, toda mi historia de todo lo que me ha pasado, de todo lo que yo he vivido. No sé qué momento va a ser, va a ser en el momento que Dios quiera. Si bien no sabemos cuándo Mayeli saque un libro autobiográfico o quizás un material que exponga en sus redes sociales, estamos claros que es una mujer luchadora y una destacada madre que no se hizo menos por algunos comentarios en su contra. Muy por el contrario persiguió sus sueños y ahora puede presumir con orgullo que es toda una empresaria. Yo no tengo enemigo, yo tengo gente que le molesta mi luz. Pero bueno, antes de irme te invito a que te enteres cómo Becky G hace frente a su separación con Sebastián Jetgett. Aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!